¡Vuelta al cole con todo! El Gobierno de San Luis acompaña a todos los chicos para que comiencen las clases bien equipados. Ahora hay una canasta escolar por cada nivel educativo. Elegí la que necesites y llévala por sólo 550 pesos. Ingresá a www.sanluis.gov.ar y enterate cuáles son los comercios adheridos. Al nuevo año escolar le ponemos todas las pilas. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. San Luis.